Estamos en la Escuela Secundaria Técnica del Presidente de Ciudad de Istepec y que tiene severos daños. ¿Qué es lo que tenemos, querido profesor? Bueno, este es el aula audiovisual. Es un área muy visitada por los alumnos en proyección de videos, conferencias, y es un área que tiene mucho peligro porque vemos ahorita que las paredes están así. ¡Pasión! ¡Pasión! Débiles y están próximas a caerse. El riesgo para los alumnos y compañeros es mucho. Entonces esperamos que con la visita aquí del Director y del Presidente Municipal esto ya sea una realidad de remodelación necesaria por nuestros alumnos. Presidente, ¿algún comentario? Bueno, qué bueno que nos están haciendo este recorrido porque así como esta escuela, hay más escuelas todavía que se tienen que visitar, que presentan severos daños estructurales y que creo que se tiene que garantizar el espacio para la educación de nuestros hijos. Y en este caso agradecemos la presencia de las autoridades federales por el acercamiento y esperamos esa respuesta inmediata para tratar de arreglar esta situación que estamos viviendo aquí en Ciudad de Istepec, que no nada más son las viviendas, sino también las escuelas y los edificios públicos. Muchas gracias.